A continuación, le voy a dar la palabra a la doctora Claudia Yvonne Ramírez Silva, que es investigadora en ciencias médicas del Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, miembro nivel 2 del SNI y lidera la conducción de dos estudios de corte de niños y adolescentes. Es miembro del Observatorio Materno-Infantil OMI y también ha participado en las encuestas dietéticas en el país y en diversos proyectos relacionados con instrumentos para valoración de la dieta y su estudio a nivel poblacional. La maestra Claudivó nos presenta guías de alimentación saludable y sostenible para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Gracias, Simón. Y bueno, gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Un agradecimiento a la doctora Anabel Bombeck y a todo el comité por esta invitación y darme la oportunidad de compartir este tema con ustedes. Bueno, como sabemos, la lactancia materna es muy importante y por eso el estado de nutrición de las mujeres que lactan es relevante. El día de hoy les estaremos presentando esto. Y a manera de introducción, el embarazo y la lactancia implican diversos cambios fisiológicos y metabólicos en las mujeres, las cuales hacen que las necesidades de nutrimentos incrementen para satisfacer precisamente estas demandas fisiológicas con el fin de apoyar el crecimiento y el desarrollo óptimos del bebé, también mantener la salud de la mujer, preparar al cuerpo de la mujer para el parto y también para la lactancia. Sin embargo, en México tenemos el antecedente de que existen altas prevalencias de inadecuado consumo de vitaminas y minerales en las mujeres. Por ejemplo, de acuerdo a datos de la ENSANUD, en las mujeres de 14 a 50 años, observamos esto. Un ejemplo es la alta prevalencia que hay sobre la inadecuada ingesta de ácido fólico. Y así mismo lo tenemos para los minerales. Y esto mismo se ha venido documentando también para las mujeres embarazadas. Más aún, adicional a esto, sabemos que las prevalencias de sobrepeso y obesidad son altas también en nuestras mujeres. Esto, la adecuada alimentación nos va a llevar a riesgos de la salud. Durante el embarazo pone en riesgo promoviendo el desarrollo de diabetes gestacional, hipertensión durante el embarazo, complicaciones durante el parto, entre otros problemas. Y durante la lactancia, precisamente el estado de nutrición de la mujer es la que va a impactar la composición de la leche materna, que va a estar determinado por la alimentación actual, las reservas que tenga la mujer en su cuerpo y por las alteraciones que haya derivadas de la utilización de nutrientes influenciadas por el entorno hormonal. Por ello, la alimentación de las mujeres en estas etapas de su vida influye en la nutrición y salud, tanto en la descendencia de ella como de la descendencia a corto y a largo plazo. Sin embargo, en México, carecíamos de unas guías que estuvieran dirigidas a esta población, siendo imperativo mejorar la alimentación de la población para reducir precisamente las desigualdades en salud de nuestro país. Por ello, nos dimos a la tarea de desarrollar las guías alimentarias saludables y sostenibles, de aquí en adelante las mencionaré como GAS, para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Así, las GAS, nosotros las diseñamos para las mujeres de 14 a 50 años, con base en los siguientes aspectos. Considerando el perfil de nutrición de la población, la cultura, la doble carga de la mala nutrición, los cambios fisiológicos que ocurren en estas etapas y la promoción de una dieta saludable y sostenible. Así, las GAS están basadas en los alimentos. Considera 10 principales recomendaciones dietéticas que se priorizaron y también estas integran porciones y frecuencias de consumo recomendadas para los grupos de alimentos considerando la sostenibilidad de la dieta. Las recomendaciones que aquí les vamos a presentar precisamente fomentan y orientan el consumo de verduras y frutas, el consumo de leguminosas, de cereales integrales y granos enteros, incluye diariamente el consumo moderado de carnes rojas y precisamente el consumo moderado de alimentos de origen animal, evitar el consumo de productos ultraprocesados, tomar agua natural, evitar y no tomar bebidas alcohólicas, también promover el continuar realizando actividad física en esta etapa, ya que los estudios han documentado sobre todo si hay mujeres que realizan actividad física en esta etapa durante el embarazo es cuando más puede todavía disminuir la actividad. Entonces, la recomendación es que continúen con esta actividad. También procurar que sus comidas sean en los horarios adecuados, porque si no, pues nos conlleva a problemas. Y prepararse precisamente para la lactancia materna. Con respecto a las promociones recomendadas, nosotros estimamos los requerimientos de energía y nutrientes, tomando en cuenta los siguientes aspectos. Los datos de cómo estaba la población mexicana, tomando los datos de la ENSANUD, basándonos en las guías dietéticas de IT-Lancet, tomando los referentes dietéticos de vitaminas, minerales, grasas, energía, precisamente del Instituto de Medicina, de la Academia Nacional de Ciencias y de recomendaciones para población mexicana, y basándonos también en la base de composición de alimentos en México, que permitió desarrollar una base ad hoc precisamente para las guías. La estimación de la energía requerida para las embarazadas para el primer trimestre, finalmente no incluye calorías adicionales. Como sabemos, el embrión precisamente y la placenta se están formando a través de la división y diferenciación celular. Entonces, en este nivel no se requiere. Pero para el segundo y tercer trimestre de embarazos sí se requieren calorías adicionales, para precisamente la deposición del nuevo tejido para los productos. Por ejemplo, el crecimiento del feto, la placenta, el tejido del pecho, el útero y la expresión del volumen plasmático. Para el segundo y el tercer trimestre, precisamente, esta energía que nosotros estimamos, dependió y varió de acuerdo a qué características. A la estatura actual, al peso, a la edad, la categoría de actividad física, el número de semanas de gestación en la que se encontraban las personas, y las calorías adicionales adecuadas para el IMC antes del embarazo. Con respecto al periodo de lactancia, las calorías que se identificaron, que se requerían extras, es considerando precisamente el costo energético para producir leche y la movilización de la energía. Estos son las vitaminas y los minerales que se consideraron como prioritarios para ser evaluados y asegurar su consumo. Y aquí les presento los principales perfiles de energía identificados para las mujeres. Fueron ocho, van de 1,650 calorías a 2,300. En esta tabla, precisamente, del lado izquierdo se muestra la edad y después se integran los perfiles de calorías que se requieren, de acuerdo al estado de nutrición de las mujeres. Aquí tenemos dos enfoques. Si vamos a identificar cuántas calorías requieren las mujeres embarazadas, vamos a identificar su IMC con respecto a su peso y talla pregestacional. Si vamos a identificar cuántas calorías requiere una mujer en periodo de lactancia, vamos a identificar su IMC actual. Con respecto a las recomendaciones de energía para mujeres embarazadas inactivas por estado de nutrición, edad y semana de gestación, les presento este cuadro. Básicamente, las recomendaciones más generales son para población inactiva, porque dadas precisamente los patrones de baja actividad en la población, quisimos ser conservadores con respecto a esto. Aquí, en el primer trimestre, se muestra igual el perfil calórico, porque no se requieren calorías adicionales. Y para el segundo trimestre, sí. Ahora, a continuación, aquí vemos en el segundo trimestre, ahora vimos rangos por semanas de gestación, porque con base en las semanas es que se requiere adicionar, ir adicionando la energía. Como ven también, depende del estado de nutrición y son lo que se muestra aquí. Entonces, podemos ir de 60 calorías a 230 en la semana 27. Y esto es muy diferente a lo que se recomendaba antes. Aquí antes, iniciamos en la etapa inicial del segundo trimestre con 340 kilocalorías. Entonces, actualmente, eso es muy importante, toda esta disminución. Este mismo patrón se tiene para el tercer trimestre de embarazo. Y lo mismo, como vemos, la recomendación anterior era muy distinta. Para lactancia materna, se divide por semestre. Nosotros tenemos para el primer semestre, se requieren 400 kilocalorías adicionales para cada perfil. Sin embargo, es importante considerar que estas 400 calorías solamente se tienen que adicionar cuando la mujer está lactando de manera exclusiva y predominante. No se deben adicionar a todas las mujeres, excepto para estas características de amamantamiento. Y la continuada son 380 kilocalorías. Es importante resaltar que solamente estas 380 calorías serían para las mujeres de bajo peso y de peso normal. Las mujeres que tienen sobrepeso y obesidad no requieren energía extra, porque todas estas fórmulas consideran la pérdida de peso postparto. Y estas son las recomendaciones anteriores. Entonces, como ven, sí hay una gran diferencia. Bueno, otras recomendaciones que consideramos, sobre todo para la parte de lactancia, es vigilar el peso postparto, al menos trimestralmente, a fin de identificar cambios en el perfil de recomendación por pérdida de peso. Entonces, es importante que se monitoreo el peso postparto de la mujer y es algo en que a veces no tenemos mucho foco y es ahí donde podemos estar incidiendo. Y si existe ese cambio, pues bueno, se debe de reajustar el perfil. Para las mujeres que lactan por más de 12 meses, se recomienda regresar al perfil del primer trimestre de embarazo recomendado para su edad e IMC calculado con respecto a su peso actual. Aquí un ejemplo del perfil de las porciones para la población, que es parecido al cuadro que les muestro, pero para la población no les damos las calorías, les damos precisamente los perfiles. Y aquí un ejemplo de perfil. Esta es una mujer de 19 a 20 años, inactiva, con peso normal y está en periodo de lactancia. Entonces, en la primera columna tenemos el grupo de alimentos, se dice los días de la semana que se recomienda en que se consuman estos grupos de alimentos y después se da precisamente el número total de porciones que requeriría en un día. Aquí tenemos para el primer semestre y para el segundo semestre. Para mujeres con actividad física ligera, tenemos las recomendaciones, sin embargo, para actividad física ya identificada como activa o muy activa, no se tiene. En conclusión, se espera que las GAS para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia permitan orientar y alinear políticas y programas jurídicos relacionados con la alimentación y la salud de las mujeres en estos periodos críticos de la vida a fin de mejorar su nutrición y salud y contribuir a reducir la brecha en salud. Finalmente, quiero dar mi reconocimiento y agradecimiento a todo el grupo de autores, psicoautores y expertos que contribuyeron en este trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctora Yvonne.